Y sale la cola al gato Que no se quiere comer la carne Y sale la cola al gato Que no se quiere comer la carne Porque los gatos son macitos y roñosos Y peligrosos y se ven atormentados Porque los gatos son macitos y roñosos Y peligrosos y se ven acorralados Y aunque maúlle el gato Písale, písale Písale la cola Y aunque te arañe el gato Písale, písale Písale la cola Y aunque maúlle el gato Písale, písale Písale la cola Y aunque te arañe el gato, písale, písale, písale la cola Písale la cola al gato, que no se quiere comer la carne Porque los gatos son francitos y roñosos, y peligrosos y se ven atormentados Porque los gatos son francitos y roñosos, y peligrosos y se ven atormentados Y aunque maúlle el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque te arañe el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque maúlle el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque te arañe el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque maúlle el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque te arañe el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque maúlle el gato, písale, písale, písale la cola Y aunque te arañe el gato, písale, písale, písale la cola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!